Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital. Atención, le vamos a mostrar la bestial caída de la que se salvó Egan Bernal en la primera etapa hoy de la ruta de Ocitania, una caída que ocurrió en el último kilómetro prácticamente de la etapa y por eso explica por qué el grupo llegó tan fraccionado como estamos viendo en la imagen y el sexto lugar, la buena ubicación de Egan Bernal que venía bien posicionado en el grupo junto con Román Vardé, otro de los favoritos que terminó en el top 10 de la etapa. El oportunismo de Egan le valió para ser sexto hoy y gracias también a su viveza después de la caída que resultó en esta primera etapa. Aquí vemos como un corredor pierde el equilibrio, hay algún tipo de contacto aquí y prácticamente pues solamente 13 ciclistas, 13 corredores, los hemos contado, se salvaron de la caída y fueron los que desvivieron la etapa. Fíjese usted cómo Egan pasa allí, pasa Román Vardé, aquí viene otro de la G2R de la Mundial que salvó la caída, pero allí en esa caída estuvieron Tibó Pino, estuvo el colombiano Harold Tejada, que fue el único de los nuestros que se cayó, perdieron más de un minuto, pero la organización, teniendo en cuenta que lo sucedido ocurrió prácticamente en el último kilómetro de la etapa. Y continuando con este informativo les tenemos las reacciones del chavito de América Esteban Chávez y de Iván Ramiro Sosa, ganador hoy de la etapa reina de la Vuelta a Burgos, la última jornada con llegada a la Laguna de Neila, tercera vez consecutiva el triunfo del ciclista colombiano que se ubicó finalmente en la casilla 27, Chavito fue cuarto y el colombiano de la Estana, Rodrigo Contreras, fue puesto 27. Richard Carapaz finalmente salió del top 5. A todos, creo que darle las gracias a Dios porque ya voy mucho mejor, creo que al final conocía muy bien la subida, conocía muy bien la subida y sabía que había que esperar hasta el final, ya venía un poco al límite, pero lo he intentado y creo que todos veníamos al límite, el equipo creo que la idea era llegar con Richard hasta el final y miramos y probamos la etapa, creo que todo ha salido muy bien y nada, contentos de siempre estar haciendo espectáculo y este año quería pues obtener otra vez el tercer título, pero bueno, no se pudo, pero me llevo esta etapa y muy contento y seguiré trabajando bastante bien para lo que queda. ¿Con las puertas al límite? Porque hoy también de nuevo y a pesar de lo complicada que es esta última etapa de la Vuelta a Burgos, ¿habéis volado auténticamente? Sí, creo que se subió bastante rápido y al final había que saber que al final era muy duro y se podía atacar ya en los últimos 500 metros. Una Vuelta que demuestra que el ciclismo está de vuelta, que se puede y que habéis seguido al pie de la letra todas las normas y todo el protocolo establecido, es para estar muy contentos me imagino de arrancar. Sí, creo que sí, contentos todos porque creo que nosotros tenemos que darle gracias al presidente y a toda la federación en Colombia que hicieron lo posible para poder viajar acá a Europa y poder competir. Creo que esta Vuelta estuvo muy bien organizada con todos los protocolos y nada, creo que volvimos a lo que nos gusta y seguiremos haciéndolo con la ayuda de Dios y que todo vaya mejor. Bueno, no me he metido en el podio, me he quedado cuarto, pero estoy muy contento. Volver a competir es increíble. Quiero felicitar a la organización de la Vuelta a Burgos porque haber hecho la carrera, sí necesitan lo que sabemos. Entonces quiero realmente darles una felicitación. Para todos es muy importante, para el deporte es muy importante que esto haya sucedido. Todos nos vamos mejor de cómo empezamos la competencia, estamos muy contentos. Y ahí fue una etapa muy rápida, muy caliente y al final Remco ha hecho lo suyo, ha sido el mejor. Quiero felicitarlo, mi equipo está muy bien, tenemos unos muy buenos escaladores y nos vamos muy contentos de haber vuelto. Me decías, el nivel ha estado muy alto y sobre todo se ha mostrado que esas generaciones que ya vienen pisando fuerte están yo creo que con la sexta metida ya. Sí, es increíble, yo creo que la globalización del ciclismo, que haya tanta información, ayuda a que a los 19, 20 años ya estén muy profesionalizados y el resultado es este. El nivel ha sido muy alto, parece un, entre comillas, un Tour de Francia. Entonces estamos muy contentos por eso y por estar compitiendo de nuevo, es increíble. Por último, como decías, esta vuelta a Burgos era el inicio, pero bueno, ha sido ese pequeño pasito para intentar que en estas próximas semanas la competición del mundo ciclista siga avanzando. Así es, vamos paso a paso, yo creo que hay que ir semana por semana, las cosas igual están cambiando muy rápido pero tenemos que seguir tirando para adelante porque no hay de otra. De esto vamos a salir todos mucho más fuertes y es una alegría que haya ciclismo de nuevo. Y cerramos con esta nota de Nairo Quintana que ya está en la concentración del Team Arkea. Ya se ha reunido con sus compañeros y con su entrenador que lo va a dirigir en el Tour de Francia, Yvon Ledanois, en territorio galo, reconociendo ya las etapas del Tour de Francia y esa es la gran noticia entonces del ciclista colombiano. Bueno, aquí vemos este video posteado por su compañero de equipo, Viner Anacona, en los Alpes franceses. Ahí vemos ese hermoso paisaje que nos muestra Viner Anacona. Ya vamos a observar una fotografía que nos ilustra pues el encuentro de los tres colombianos ya reunidos para preparar estrategias para terminar el tema del aspecto físico con miras al Tour de Francia, reconociendo los Pirineos franceses, las etapas Viner Anacona y el resto del grupo de Nairo Quintana. Aquí están en su orden, Dyer, Nairo y Viner Anacona en el Col de Loss. Nosotros 2.304 metros sobre el nivel del mar en esta hermosa bicicleta que ya es una insignia en territorio francés. Aquí estamos una vez más el trío de la tierrita, su merced, dice Viner Anacona y en esta fotografía también ilustramos a los tres colombianos pero ya en compañía del entrenador Yvon Ledanois al que vemos a la derecha debajo de Viner y también otro de los asistentes del equipo de la Arkea allí reunidos. Entonces ya tenemos a Nairo, ya él había publicado incluso una fotografía el día de ayer que había partido ya de Niza donde estuvo hospedado durante esta última semana tras su llegada de Madrid. Entrenó con Dyer, su hermano, en solitario. Viner no estaba, Viner se quedó en España. No entendemos la razón por qué Viner no estuvo con ellos en Francia. Solamente estuvieron los dos hermanos Quintana. Ahora sí, Viner está entonces con el resto de sus compañeros con el equipo de la Arkea. Ellos estarán debutando en la temporada a partir del próximo jueves en el desafío de El Monventus. Gracias. 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 Gracias.